Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, en esta ocasión en la lectura para los niños y las niñas, una breve biografía de Louis Michel, de este libro, enciclopedia de rebeldes, insumisos y demás revolucionarios. Espero que les guste. Hay personas irritantes, totalmente irritantes, siempre en el bando de los buenos, luchando sin cesar, del lado de la justicia, la igualdad y la libertad, que acaban por irritar a sus hermanos humanos, muy humanos. Es el caso de Louis Michel, todavía hay quien la critica por lo mucho que luchó por sus ideas, su poesía no sería tremenda, su pasión por los gatos habría sido excesiva, habría desistido de los hombres porque era muy fea, su apodo era la Virgen Roja. Peor aún, Louis no habría sido, como se cuenta, una justiciera de gran corazón, una super samaritana, sino una egocéntrica. Está claro, Louis Michel es exasperante, jamás está en su sitio, le encanta y comienza temprano, muy temprano. Su madre es una sirvienta, mientras que su padre es el hijo de Chatelaine, muy pronto saquea el armario de la cocina y secretamente se entrega a la distribución de guisantes, pretendiendo actuar en nombre de la familia, lo que provocará tremendos escándalos cuando a la gente se le ocurría dar las gracias. En parte es culpa de su abuelo, cuando supo la historia sembró la tempestad, y ahí está ella con ideas locas y la revolución en la cabeza. A los 20 años, la que por entonces maestra de escuela, dice que hace falta dar al pueblo los medios intelectuales para rebelarse, se gana enseguida la enemistad de la jerarquía. Se niega a prestar juramento al emperador, prefiere el sistema de la república y su bella divisa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Al no seguir el programa y aplicar sus propios métodos, la maestra de escuela pierde rápidamente su trabajo, como este estaruda va a París. Enseñará a pesar de todo. Es pobre, pero sus amigos son escritores y muy famosos. También escribirá montones de libros enfurecidos, poesía y novelas de ciencia ficción, que construyen una sociedad ideal, sin jefe y sin miseria. Siempre discute y se impacienta. Hablando de sus poemas, dice, cuando firmo como Louis Michel, se publican más que cuando firmo como Louis Michel. ¿Qué diferencia hay en esa pequeña E? Se cuestiona. ¿Por qué a las mujeres se les paga menos que a los hombres? ¿Por qué trabajar 12 horas al día para ganar tan poco? En su búsqueda, Louis encuentra el socialismo. De testaruda pasa a ser obstinada. Esto debe cambiar. El resto de su vida hará política y se convertirá en un incordio profesional. Marzo de 1871. París es asediado por los crucianos. El gobierno francés quiere firmar un armisticio. El pueblo se siente traicionado y se revela. Es la comuna. París quiere una revolución para cuidar a los heridos y alimentar a los pobres. Louis obtiene la ayuda de un médico y alcalde del distrito de More McTray. Se pone unos pantalones, toma un fusil y sale a pelear. Disparé con los hombres. Algunas veces no se daban cuenta que era una mujer. Y además, a decir verdad, ejercía cierta influencia sobre ellos. Un día, un joven enloquecido habló de rendirse. Intenté primero hacerle razonar y luego empleé todos los medios disponibles. Si te rindes, vuelo la estación. Contará ella. La comuna fracasa. Su adorado Teófil Ferre, su único amor platónico, porque él la quería como compañero. Es fosilado. Louis pasa por un tribunal al cual hace frente. Se la condena al presidio de Nueva Caledonia. Creían que así no se oiría hablar más de ella tan lejos. Pero incansablemente permanece con los que no tienen nada. Se subleva. Y esto dura siete años. Durante su exilio, sus amigos famosos trataron de liberarla, pero ella se negó. Se publicó su brillante defensa ante el tribunal, indomable, desconocida, antes y a partir de entonces famosa. Una verdadera estrella. Vuelve a Francia todavía más exaltada, porque en el exilio dio un giro hacia el anarquismo. Una teoría política que exaspera a más de uno. Louis inventa incluso una bandera, la que se ve en las manifestaciones. El color negro de la miseria junto con el rojo de la rebelión. Fue así de revoltosa hasta los 75 años. Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, su héroe, escribió en su honor. Más grande que un hombre. A su muerte, 120.000 personas siguieron su ataúd, y muchos la adoran todavía hoy. Luis Michel, anarquista, francesa, ícono de la revolución de la Comuna de París, en 1871, consagró su vida a la lucha contra la injusticia y a la defensa de los derechos de las mujeres. Espero que les haya gustado esta breve biografía de Luis Michel, de este libro, Enciclopedia de Rebeldes, Insumisos y demás Revolucionarios. Si te gustó la lectura, dale like, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.